Imagina que estás dentro de un buque temporal, puedes hacer lo que tú quieras, sin embargo, hagas lo que hagas, siempre volverás al mismo lugar. Comenta y da el like que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Un paquete misterioso llega hasta la casa de los hermanos Yosinieron. Dentro de la caja vi una cinta de video del campamento Arcadia, un grupo al que se unieron cuando eran niños hace 10 años. Yosin recuerda que tuvieron que salirse del grupo porque todos hicieron la automolición. Pero Aaron recuerda al campamento de manera diferente, solo tiene buenos recuerdos de comida y apoyo. Y al compararlo con su vida actual, Aaron está convencido de que sus vidas en el campamento eran mejores. En terapia, Yosin comparte su preocupación por su hermano, aunque admite que se alegra que las personas de aquel culto todavía siguen con vida, pero se siente culpable por quitarles a su hermano, en dado caso de que sean tan buenos como Aaron los recordaba. Y por el lado de Aaron siente frustración porque su hermano es muy controlador. Por lo tanto, una vez que salen, Aaron insiste que regresen al campamento. Y finalmente Yosin accede a su petición, solamente volverán por un día. Aaron conduce hacia el campamento, aunque la mitad del camino se paran para detenerse en un campo donde había muerto su madre. Ahí ocurre algo muy raro, ya que se da cuenta que los caminos opuestos son iguales. Pero de pronto, cuando se da la vuelta, uno de los caminos había cambiado. Al final continúan su viaje, aunque ven un hombre enojado que sale del campamento Arcadia. Ambos son recibidos por un hombre llamado Hal. Este los invita a almorzar y encuentra viejos amigos del campamento, llamados Tim, Ana y Shane. Y por último, llega Lizzie que llegó al campamento luego de salir del centro de salud mental. Del otro lado de la habitación se encuentra Dave quien sonríe perturbadoramente. Al ir a sus habitaciones ocurre algo extraño, pues Aaron menciona que se ve exactamente igual que cuando se fueron. Y en una de las camas notan un post que dice, por favor, cállate. Por lo tanto, Justin sale esa misma tarde para trotar mientras revisa el lugar. Y mientras explora el lugar, encuentra gente practicando con arco. Hal cargan un camión con barriles de cerveza casera. Y el mismo hombre enojado marchando por el camino que no parece notarlo. Esa noche, el campamento se reúne alrededor de una hoguera. Y al ver que Justin no se sentía cómodo, Hal invita a su cabaña para probar su licor. Y dentro de la cabaña, él encuentra una ecuación sin terminar. Que Hal se niega tímidamente a decirle para qué sirve. Además, camino de tema, Hal asegura que Justin lo han perdonado por irse y hablar de ellos en la prensa. Aunque se preguntan por qué regresaron. Justin está muy confundido porque recibieron el video del campamento. Pero Hal afirma que no enviaron nada y ni siquiera saben nada sobre el video. Pero las cosas extrañas estaban lejos de terminar. Ya que Hal reúne a todos para comenzar el juego tradicional. El cual consiste en un juego de tira y afloja con un oponente invisible. Que simboliza su lucha por la pasión. Este último tira la cuerda al otro extremo, pero de repente se eleva hacia el cielo. Justin asume que solo es Dave con una escalera en la oscuridad. Pero al primero en pasar, resulta ser raro. Donde falla casi en el instante, sin embargo no se rinde. Y jala la cuerda con todas sus fuerzas logrando superar el obstáculo. Toda la multitud lo aplaude y es turno de Justin. Él se prepara para tirar, pero la cuerda sale disparada hacia adelante. Y lo hace caer con un corte en la mano. Toda la multitud se cae en silencio y Dave sigue sonriendo. Quien claramente no es quien tiraba de la cuerda. Al regresar ambos de la cabaña, Aaron insiste en que se quede en otro día porque quiere disparar armas. Y al ver que Aaron lo estaba disfrutando, decide aceptarlo. Sin embargo, al regresar a su cabaña, hay un post que dice por favor cállate nuevamente. Al no poder dormir, Justin y Aaron tienen una plática. Donde este le menciona la relación que tenían anteriormente con Anna. Aunque Aaron piensa que probablemente sea el destino que los quiere ver juntos. Pero Justin sospecha de todo esto. Al día siguiente, Justin y Aaron practican con las armas y Justin extrañamente falla. Pero lo raro es que la bala estaba bollada en la cabeza como si hubiera golpeado con algo duro. Algunas horas después, como Justin tenía acostumbrado, comienza a trotar. Y nuevamente se muestra con el hombre extraño, pero esta vez desaparece. Dejando solamente su zapato con una gota de sangre. Y de repente una ráfaga de viento sopla y por un segundo el cielo oscurece. Y por si fuera poco, debajo de él aparecen fotografías esparcidas. Y al revisar una de ellas, de pronto un árbol cae detrás de él, haciéndolo saltar de susto. Y mientras esto pasaba del otro lado en una tienda vieja, vemos que un reloj antiguo cuelga en la tienda. La cual hace que la manecilla retroceda cada tres segundos. Esa noche, Lizzie canta para todos en una noche de karaoke. Pero Justin nota en la pizarra tropos que dice, por favor, cállate. Al notar todos los eventos extraños, Justin aleja de Hal de la fiesta. Y le muestra la fotografía que encontró dentro del campo. Justin siente como si alguien invisible lo estuviera vigilando todo el tiempo. Algo que recordó que le pasaba cuando era niño. En ese entonces pensaba que solamente era su imaginación. Pero ahora que le está pasando nuevamente, quiere respuestas. Pero de repente en el cielo aparecen dos lunas. Hal describe esto como un signo de la verdad. Mientras que una tercera luna significaría la ascensión. Mientras tanto, Ana lleva a Aaron y le muestra un fenómeno similar a un espejo. Que literalmente refleja el paisaje que tienen delante. Sí, aprovechando el momento, Aaron menciona el video que recibieron del campamento. El cual Ana negó a haberse lo enviado a Aaron. De vuelta al campamento, Justin se acerca a una mujer llamada Jennifer. Ella estaba llorando porque no podía dormir mientras todos estaban en la fiesta. Revelando que ella ha dejado las notas para que la gente se calle, pero nadie la escucha. Mencionando que ella no es parte del grupo, pero está ahí porque su esposo desapareció cerca del campamento. Durante días trató de buscar a su esposo hasta que Hal la encontró y la llevó al campamento. Al día siguiente, ambos hermanos se encuentran en el lago pescando. Donel menciona que a pesar de las cosas extrañas que han visto, él quiere quedarse en el grupo. Al mismo tiempo, Justin nota algo extraño en el lago y desea aventarse. Y cuando sale del lago junto con él, está una caja. Pero afirma que hay algo dentro del lago y le ordena a Aaron que remena el bote a la orilla. Una vez estando en la tierra, abren la caja de metal que Justin encontró en el fondo del lago. Encontrando la siniestra cinta interior que convenza a Justin de irse de inmediato. Aaron le dice que no quiere, pero Justin insiste aunque sea sin él. Al ver su determinación, Aaron accede y simplemente quiere despedirse de todo el grupo. En la noche, se anda con el grupo donde Lee se le da a Justin un dibujo de algo perturbador. Mientras que Hal insiste en reproducir la cinta que encontraron en el lago. Explicando que así se comunica la entidad que los protege. Pero resulta que dicho video solamente era un video creado por los mismos Justin y Aaron. Actuando su propia versión del culto del Camp Arcadia. Humillado, los hermanos se van, pero Hal los detiene. Insistiendo que el mensaje lo encontraron para perdonar a los dos por avergonzar el campamento ante el mundo exterior. Aaron descubre que todas las historias sobre el campamento que dijo en televisión eran mentiras. Pero Justin le explica que realmente mintió porque hay algo mal en el campamento. Mientras que Hal sugiere que probablemente Justin inventó tales historias. Porque estaba desesperado por irse e incluso cuando era niño, Justin se había sentido incómodo. Al no ver a ningún líder controlando el campamento. Acusando a Justin de siempre querer tener el control, lo que este último se niega. Además decidió llevarse a su hermano Aaron para hacer negocios en el mundo exterior. Aprovechando que muchas personas vieron sus rostros en las noticias. Pero Justin no se deja influir por tales acusaciones. Diciéndole que es igual o más de malo ya que está Jennifer aterrorizada. Y con una falsa esperanza de encontrar a su esposo. Justin le dice a su hermano que tienen que irse. Pero Aaron se niega. Y Hal molesto le dice a Justin que haga todo más fácil y se vaya solo. A lo cual este decide alejarse dejando atrás a su hermano. Lo primero que hace es dirigirse a su auto pero este no arranca. Pero su coraje es tal que decide irse a pie. Sin embargo más adelante encuentra extraños marcadores rocosos. Que comienzan a bloquear el camino. Por lo tanto decide tomar otro camino pero se encuentra una serpiente en el suelo. Pero esta última desaparece tan pronto como se aleja. Y detrás de él había una cabaña que nunca notó antes. Dentro de esta ve un hombre que entra a la cabina y lo sigue para pedir la ayuda. Pero cuando él abre la puerta. Dicho hombre se había mandado con San Pedro. De repente otro hombre le grita detrás de él. Justin cae del miedo pero ve que el hombre es exactamente igual al que está en la habitación. Sin embargo este hombre parece no verlo y regaña a Justin por entrar a su cabaña. Luego extrañamente coloca la silla en frente de la choza y bromea sobre el regreso de Justin al culto de la muerte. Justin evidentemente está confundido preguntándose cómo se perdió. Y cómo es que el mismo hombre está colgado dentro de la choza. Pero Carl solamente se ríe. Explica que el lugar está atrapado en un ciclo de tiempo. Que repite una y otra vez eventos trágicos repentinamente para apaciguar a la identidad que reside ahí. O en otras palabras las personas que están atrapadas en el bucle del tiempo. Tienen que mandarse con Diosito para restablecer el tiempo. O de lo contrario dicha identidad los mandará con San Pedro realmente. Carl le dice a Justin que si quiere irse tiene que hacerlo antes de que se reinice el ciclo. O de lo contrario se quedará atrapado allí como todos los demás. Por lo que Justin decía recuperar a Aaron primero. Carl se ofrece a ayudarlo y dice que esas marcaduras que vio puede pasarlas todavía. Pero alguien que pertenece dentro del bucle no puede hacerlo. Por lo que el hombre le pide que le consiga un arma a Chris y vaya a buscarlo al otro lado. Carl le da a Justin una brújula y le dice que confía en ella, vea lo que vea. Y antes de que se vaya Carl se lamenta estar atrapado en el bucle. Ya que la identidad no lo deja dormir ni soñar. Todo lo que conoce ahora está dentro de este mundo. Al amanecer Aaron se despierta y encuentra pájaros que crean una forma circular en el aire. Los cuales poco a poco arrojan fotografías frente a él. Y al recogerlos nota que hay una fotografía de él mirando y una foto de un tráiler. Al ver esto va con Carl para preguntarle sobre respuestas. Y este le dice que es la forma en la que la identidad se comunica con ellos. Y le sugiere que se dirige al tráiler de la fotografía. Aaron comenta que también se encuentra preocupado por su hermano. Y Carl solamente le dice que siga el rastro y le advierte que tiene que encontrar a Justin. Antes de pasar la tercera luna llena. Del otro lado en la casa de Chris, Justin conoce a Chris y a Mike. Adentro Mike tiene esposado a Chris para superar su adicción. Y Mike regresa con un disco duro que contiene otro mensaje de la entidad. Al reproducir el video en su computadora ve otra versión de Mike y Chris. Quien estos últimos son asesinados después de intentar escapar del bucle. Chris le aconseja a Justin que escape del bucle sin importar que cosa horrible le muestre la entidad. Al otro lado Aaron ve la tienda vieja con el reloj enfrente. Pero de repente escucha gritos y al mirar adentro un hombre sigue levantándose de su asiento. Una y otra vez mientras se manda con San Pedro. De repente el hombre lo ve y le dice que no puede ayudarlo y tiene que irse. Regresando con Mike vemos que le permite a Justin que tome las armas del sótano de la casa de Chris. Mientras comparte que todavía quiere escapar de este bucle. Mencionando que quiere ver a su esposa y a su bebé. Lo que lleva a Justin a darse cuenta que es el esposo de Jennifer. Sin embargo ambos se encuentran atrapados en diferentes bucles por lo que es imposible verse. Y luego de que se fuera Mike enciende toda la casa junto con ellos adentro. Y más adelante se da cuenta que el mapa lo había dejado en la casa que le había dado Carl. Así que decide regresar pero solamente para darse cuenta que ya estaban llamas. Sin embargo extrañamente poco después la casa vuelve a la normalidad como si no hubiera pasado nada. Dejando completamente en shock a Justin. Con la tercera luna casi llena Justin regresa a la casa de Carl. Él usa a la brújala como guía pero encuentra un remolque con un puma cerca. Pero de repente Aaron aparece entrando al bucle alrededor del tráiler. Y una vez reunidos revisan el tráiler con una nota que dejó el propietario. Y pensando que no hay nada los dos se van y tan pronto como lo hacen suena un proyector que muestra a los hermanos saliendo del tráiler. Pero de repente el proyector sale disparado por los aires sobre los muchos bucles contenidos en esa área. Poco después los hermanos llegan a la cabaña de Carl al anochecer. Dejan el arma y se llevan el mapa de regreso. Al llegar al campamento ven a Jennifer saliendo en bicicleta. Y por el lado de Tim por fin abre una habitación que se había permanecido cerrar desde que llegara. Encontrando innumerables cintas, discos y un televisor en el centro. De repente el televisor enciende mostrándole sus experiencias en el campamento a través del punto de vista de la entidad. Luego muestra el campamento reunido alrededor de la hoguera esa noche. Al ver esto Aaron corre asustado al lugar sin embargo llega demasiado tarde. Encontrando un desastre con ropa del grupo dejada atrás. De repente el campamento comienza a restablecerse y los hermanos corren hacia su coche pero no arranca. Con poco tiempo lo único que deciden es empujar el auto para llegar a la colina. Y afortunadamente pasan a través de los marcadores antes de que el reinicio los alcance. Apareciendo de la nada en la realidad del mundo exterior. Esta película está conectada con The Resolution y también con Synchronic de 2017. En las tres son bastante recomendables así que sin más nos vemos. Bye.